¿Cuál es tu nombre de pirata? ¿Tú? ¿Tu nombre de pirata? El tula negra ¿Tú? ¿Tu nombre de pirata? Barba inexistente, porque no tengo Es que si tiene barba Es que si traes, si traes barba de leche ¿Si tengo? Ok, barba existente ¿Tu nombre de pirata? ¿Tu nombre de pirata? ¿Tu nombre de pirata? ¿Ah? ¿Yo? ¿Tu nombre de pirata? Eh... cara cortada Yo soy el Y yo soy el tragazable, y juntos somos Los piratas del Mewin No, los papuratas Dios mio ¿Por qué te llaman tragazable? No, no quieres saber En una pelea, en una pelea con otra tripulación Tuve que hacer cosas para sobrevivir Que ya les contaré alguna vez Con una canción Era un día en 1945 Cuando yo de niño Estaba caminando por mi parque Pronto, una luz en el cielo Salió Y ya no recuerdo muchas cosas Es un poco triste Y a ti, a ti, a ti ¿Por qué te llaman el barba? ¿Por qué saca la pala? Eh, barba es que me Crearon un complejo con eso entonces No me crecía y usé Mewin No, usé Minoxidil Usé Minoxidil Para crecer la barba Usé Minoxidil y ya no No para de crecer Y esa es mi historia de origen A mi tampoco me para de crecer No Soy como barba negra, barba roja Es barba blanca, no? El tularrota, yo soy el tularrota Yo me llamo Culo negro, culo negro, no? No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!